Una pregunta que comúnmente nos hacen en nuestra boutique es ¿Cómo le hago para que mi perro coma muy despacio? Porque es un glotón, un aborazado, llega y come como desesperado y después está buscando qué más come porque no se llenó. O en el peor de los casos, devuelve todo lo que comió. A veces se lo come, a veces no se lo come. Y mientras tanto, pues ya tenemos ahí un tiradero en casa. Y muchas de las soluciones que usamos en el mercado son los famosos platos antiestrés o los platos para que el perro coma despacio. Que generalmente es un plato de silicón, también los hay de porcelana o de aluminio en el que tienen algunas protuberancias o tienen algún tipo de laberinto en 3D para que mi perro no pueda comer tan rápido. Nada más que es importante que recordemos que en un ambiente seguro donde los recursos no son escasos, los perros generalmente no comen tan aborazadamente. Los perros tienden a moderarse un poquito más cuando comen. Y vale la pena preguntarnos si nosotros en casa hemos creado el ambiente correcto para que mi perro coma despacio o si mi perro siente ansiedad y siente estrés al comer y es por eso que está comiendo demasiado rápido. Y es que recordemos que en la naturaleza cuando hay estímulos externos que ponen en riesgo mi alimento como perro o como lobo yo voy a comer muy rápido para evitar que me lo roben. Si tú, como yo lo hice en su momento eres de los que le quitamos el plato al perro si no come en 5 minutos probablemente el chip que esté agarrando nuestro perro es que si no come muy rápido ya no va a volver a comer. Es importante evaluar si esto es lo que está causando la ansiedad. Sin embargo, también es probable que nuestro perro sufra ansiedad o sufra estrés y esto se vea reflejado en la manera que come o en la manera como come. Es decir, no necesariamente tu perro trae el chip de que la comida es escasa y por eso come tan rápidamente pero sí es probable que tu perro esté ansioso o que tu perro tenga ansiedad y por eso come tan rápidamente. El problema con el plato antiestrés para algunos perros es que imagina mi perro tiene mucho estrés y por eso devora su comida la engulle y se la traga muy rápido. Entonces la solución que yo hago es ponerle la comida a mi perro en un plato antiestrés para que coma más despacio. Solamente y sí, sí vamos a lograr que nuestro perro coma más despacio y sí va a tener un impacto biológico porque no va a haber comido tanto tan rápido sin embargo es probable que le estemos causando ansiedad extra al perro porque no puede comer todo lo rápido que puede comer y entonces se vuelve un círculo vicioso porque mi perro tiene estrés quiere comer muy rápido pero yo para que no coma rápido le pongo su comida en un plato donde lo fuerza a comer despacio pero él no se ha deshecho de toda esa ansiedad y no se ha deshecho de todo ese estrés entonces le causa más estrés y más ansiedad el comer de manera despacio. Algunas soluciones que podemos implementar si tenemos perros que demuestran este comportamiento son yo diría tres cosas muy prácticas uno tu perro tiene que tener algo que morder sí o sí preferentemente algún hueso crudo o algún masticable muy duro deshidratado a baja temperatura para que se le baje un poco esa ansiedad por estar mordiendo que tiene en su mandíbula número dos otra necesidad básica de nuestros perros es destripar si tenemos por ahí algún juguete alguna caja algún peluche que tu perro pueda morder y le pueda sacar las entrañas lo va a ayudar a desarrollar esa actividad que baja un poco su ansiedad y otra solución posible es poner algún tapete en donde le untemos un poco de mantequilla de maní o le untemos un poco de carne congelada o muy bien esparcida para que mi perro lama también porque es otra de las necesidades básicas que tienen los perros morder destripar y lamer entonces si tu perro come muy rápido y tu solución ha sido un plato antiestrés y ves que le está causando más ansiedad yo te sugiero que mejor optes por darle un hueso o un masticable para que él mastique mucho dos algún juguete o algo para que él pueda destripar y sacar las entrañas de un peluche o una caja y tres le puedes poner algún tapete para que lama después de haber hecho esto sírvele su comida en un plato regular y observa qué pasa si tienes alguna pregunta háznosla aquí abajo en los comentarios no olvides suscribirte pícale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de la próxima semana cuando salga otro capítulo y no olvides seguirnos en Instagram y en Facebook como mod.mx para otro tipo de contenido yo soy Enrique de Hoyos fundador de Mod muchas gracias